...en el área de Nereo Champagne, que en la última no salió nada bien. Centro de Piz Curich, es muy bueno el centro, el cabezazo de Funes Mori. ¡Gol! ¡Gol! ...la pelota, por favor, mostrate. Atención, que falló en la última línea, Funes Mori, el remate de Borja. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpo de Bahía Blanca, Miguel Ángel Borja, a los 25 minutos del segundo tiempo! Créanme que no es sorpresa. ¡River 1, Olimpo 1, se lo empató solo River Borja! ¡Borja, Miguel Ángel, el colombiano, el autor del gol! Impresionante el bombazo de Borja. Pero increíble el error.